Oye, ¿tú quieres más? Mayombe, Mayombe, asolta, chula, preciosa, qué va, vaya. No hay nada imposible en la vida. No hay nada imposible en la vida. En la vida, en la vida. No hay nada imposible en la vida. Si no te quieres y él de ti se burló, si esa muchacha jugó con tu corazón. Si no te quieres y él de ti se burló, si esa muchacha jugó con tu corazón. Dale, picho. No hay nada imposible en la vida. 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 Suavecito ahí, loroni, loroni, chula, chula. No hay nada imposible en la vida. No hay nada imposible en la vida. En la vida, en la vida. Todo en la vida, tú lo puedes alcanzar. Sigue luchando sin pensar en qué dirán. Sé positivo y la puerta se abrirá. Y con el tiempo de cuenta te darás y vas a cantar. No hay nada imposible en la vida. No hay nada imposible en la vida. En la vida, en la vida. No hay nada imposible 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 en la vida. ¡Apádale con la cintura, con la cintura! ¡A ver, sí! ¡Apá, sí! ¡Apá, no, ápá, no, ápá, no, ápá, no, ápá, no! ¡Apá, no, ápá, no, ápá, no! ¡Apá, sí! ¡Apá, sí! ¡Apá, sí!